¡Aplausos! Todos, 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 que se la ponga, que se la ponga. ¡Aplausos! 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 Simbolismo de esa cadena o medalla, lo que le estén poniendo. Ahí viene el recordatorio, Carla. Hay momentos y hay cosas que a veces no le queremos confiar a nadie, pero necesitamos ayuda de algún lado. Allí es cuando tú vas a venir delante de Dios, delante de los santos, de las vírgenes en que tú crees y pedirles a ellos, por lo que mucha gente a veces tú crees y sientes que no te van a poder ayudar. Para eso está lo divino y lo celestial. Allá está Dios, allá está Papá Dios, allá está la Virgen y allá están todos los santos para que recurras a ellos. Ahora vamos a llamar a los padrinos de la muñeca. Es una sorpresa, no se la esperan. Sus padrinos de bautismo que están aquí, que vienen desde México. Ellos le van a hacer entrega de esa muñeca. Carlos y Ada. Fuertes los aplausos para ellos dos. Desde México vienen a hacer entrega de su último regalo como niña. Simbolismo de esa muñeca es la última, Carla, que vas a recibir como niña porque de aquí para adelante ya no vas a querer más de ese tipo de muñecas. Eso es un hecho. Fuertes los aplausos para los padrinos, Carla y sus papás. Pues bien, ahora sí viene lo bueno. Vamos a las zapatillas. 1 2 2 2 2 un momento bien emotivo 15 años después ahí está el papá, Don Juan recordando hace 15 años cuando le ponía sus primeros zapatos a Carla es un momento muy emotivo de muchas memorias para él, él ha mirado crecer desde su cero hasta sus 15 años también las zapatillas tienen un simbolismo y es que el día de hoy va a bailar su primer baile convertida completamente en una señorita y es que el día de hoy y es que el día de hoy y es que el día de hoy fuerte los aplausos para Carla para sus papás y todos sus padrinos ahora sí vamos a pedir que se pongan de pie vamos a mover esas mesas esas sillas del centro y ahora sí viene el primer vals de Carla convertida en una señorita y el primer vals tiene el honor de bailarlo con su papá Don Juan fuerte los aplausos para ellos dos gracias Gracias. Gracias. Ay, me disculpas, mi ama, me lo confesó, sé que te sientes orgulloso de tu hijo, porque es un sueño, lo moro. No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá, un abrazo tuyo me da tranquilidad, solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad. Te quiero agradecer por quererme tanto, por ser un hombre de bien, por darme un buen ejemplo, aunque a veces te falle, el mismo papá que si vuelvo a nacer. Me disculpan, pero yo ya no aparte. Y esto es para ti, mi viejo, ese hombre te me enseñó a caminarte a su mano, aunque casi no te lo digo, pero bien sabes que te amo. Sé que extrañas mucho a mi abuela, se te nota, se te nota en tu mirar. Cambiaste mucho desde que ella ya no está, también extraño lo puedes imaginar. Sé que me amas, aunque casi no lo dices, sé que me extrañas, pues abrazos me lo dicen. Sé que te sientes muy vacío si no estoy, ay, me disculpas, mi ama me lo confesó. Sé que te sientes orgulloso de tu hijo, porque es un sueño logro. No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás, papá. Un abrazo tuyo de la tranquilidad, solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo en eternidad. Te quiero agradecer, por quererme tanto, por ser un hombre de bien, por darme un buen ejemplo y a veces me falle. Y el mejor papá que si vuelva a nacer, me disculpan, pero yo ya no aparte. Fuerte las palmas, un beso para Carla y para don Juan Armenta. Ahí está su primer vals, como una señorita. Ahora vamos a llamar a la pista a su mamá. Señora Ana Partida, favor de pasar a la pista. Solo las mamás lo entenderán. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer. Mientras buscaba, el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perdir contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, mateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñando puesta, no, y con los ojos húmedos. Te veía tan algo es más en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada. Y el cifre de tu mirada. Y el cifre de tu voz, muerta del viento. Te lograba al cielo que te deje llegar lejos. Mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes. De tu cuarto, cuentos en color. Restaba sin parar. Días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo. Pero siempre te seguiré para darte una mano. Y el cifre de tu mirada. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada. Y el cifre de tu mirada. Y el cifre de tu mirada. Y el cifre de tu mirada. Hoy, que te entrego. Hoy, pido al cielo que te deje verte llegar lejos. Mucho más que yo. Hoy, pido al cielo que te deje llegar. Hoy, pido al cielo que te deje llegar. Ponte los aplausos para Carla y para su mamá, señora Ana Partida. Ahí recordando a la señora Ana cuando bailaba su primer baile con su hija. Ahora que cumple 15 años, no se la iba a dejar pasar. Ahora sí, chambelanes. Chambelanes, los voy a ir nombrando uno a uno. Vamos a comenzar con Oscar Guzmán. Fuertes los aplausos para Oscar Guzmán. Carlos Armenta. ¿Quién es el chambelán de honor, mi hijo? ¿El chambelán de honor, cómo se llama? ¿El chambelán de honor? Oscar. ¿Oscar? Ok. No, el de honor. No, el de honor. ¿Tú eres? Debiste ser el último. Debiste ser el último. Está bien. Daniel Beltrán. Joshua. 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 Y Brian. El chambelán de honor aquí en este lugar es Oscar Guzmán. Fuertes los aplausos para él. Y nuestra anfitriona, Carla. Fuertes los aplausos para Carla. Es la anfitriona de esta noche. Y Joshua con sus chambelanes. Vamos, te invito a bailar, muñequita, me dirás preciosa. Vamos, que hay que celebrar, tus quince años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando este vaso del amor. Quince años son muchos y es una sentencia. Mas cien son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino credor. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte. Cien más son poquitos si pienso en vivir. Para verte alegre. Para verte alegre. Para protegerte. Y colgarme el premio. Y colgarme el premio de tu sonrír. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión, tus quince años. Que bello. Que bello momento. Vamos, ya no hay que esperar. Ya verás que no hay baile mejor. Vamos, porque están tocando este más del amor. Fuerte los aplausos para Carla y cada uno de sus chambelanes. Este ha sido su vals. Y ahora, un regalo sorpresa. Hay un regalo sorpresa para Carla de parte de Ashley y Jay. Que lo abra o que no lo abra. Que lo abra. Todos, todos. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Gracias. 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 To remind you, that we will always be your besties. Para recordar, que Sam vamos a ser tus mejores amigos por siempre. Make up, to make up for bullying you, para borrar las veces que nos reímos de ti. Cámara, to capture the moments to come, para capturar los momentos bonitos. ¡Gracias! Choose, because you have a long way ahead of you, porque tienes un camino largo por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirror, to remind you of your beauty, para recordarte de tu belleza. Bag, we got you started, look inside. Stack up your money, you will need it. ¡Gracias! Para que guardes el dinero, porque te va a hacer falta. ¡Gracias! Love you lots. Happy 15th's, Jake and Ash. ¡Gracias! 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 Another time. Very fun here. Let's go. How'd you ever like this? will die right? Fuertes los aplausos Para Brian No, para Ashley Y Jay Los padrinos del regalo sorpresa Le dieron de dinero, que bárbaro Mira, un jet, un avión, un barco Lo que quieras Carla Vámonos a Las Vegas Todos vámonos a Las Vegas con Carla Tiene mucho dinero De antemano saludamos A todos los familiares de Carla Que nos están mirando a través de Facebook Live Allá en México Y a todos los seguidores Que están viendo la transmisión Hemos llegado hasta 680 Vistas Hasta ahorita Vamos por más Ahora sí Un baile sorpresa Carla, no te lo tenías No te tenías en tus planes, ¿verdad? Te van a hacer bailar No te creas, mija Ahí quédate, mira Aquí, aquí en la silla Ahí quédate Tú nomás vas a disfrutar Todos los tíos Todos los tíos Todos los tíos Que están involucrados En este bonito baile sorpresa Están preparados No los miro Avísenme Levantenme la mano Avíntenme una caguama Algo Nada más no me vayan a dar Ok Me están avisando Que estamos listos Así que Vamos a Iniciar Carla Esto es de todos tus tíos Para ti Ay, 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 ay ¡Acapa! En la feria se pichin Me encontré un acorde Bum, bum El acorde Chiquitín, chiquitín En la feria se pichin En la feria se pichin Me encontré una guitarra Tartara la guitarra Bum, bum El acorde Chiquitín, chiquitín En la feria se pichin Bum, bum El acorde Chiquitín, chiquitín En la feria se pichin Me encontré una trompeta Tartara la guitarra Bum, bum El acorde Chiquitín, chiquitín En la feria se pichin Bum, bum Bum, bum Bum, bum Me encontré una batería Tartara la batería Tartara la batería Tartara la guitarra Tartara la guitarra Bum, bum El acorde Chiquitín, chiquitín En la feria se pichin En la feria se pichin En la feria se pichin Me encontré una linda Piano Pintin Lindo Piano Tartara la batería Tartara la guitarra Tartara la batería Bum, bum Bum, bum El acorde Chiquitín, chiquitín En la feria se pichin En la vera es el pijín, le encontré un acuadreón Con el acuadreón, chiquitín, chiquitín En la vera es el pijín En la vera es el pijín, le encontré una guitarra Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Taran, taran, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitin, chiquitin En la vera es siempre G En la vera es siempre G Me encuentro una batería Tra, tra, la batería Tu, tu, la prometa Taran, taran, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitin, chiquitin En la vera es siempre G En la vera es siempre G Me encuentro una linda piano Pimpimpilino piano Tra, tra, la batería Tu, tu, la competa Taran, taran, la guitarra Bum, bum, el acordeo Chiquitin, chiquitin En la vera es siempre G I I I Fuente los aplausos para Carla Para sus tíos y su mamá Que han participado en esta bonita fiesta Acérquense, no se vayan, no se vayan Arrívense para la foto del recuerdo Vénganse todos, pónganse atrás de Carla Y vamos a hacerles la foto del recuerdo Vamos a hacerles, me apunto yo, pero Yo no estoy haciendo nada Yo nada más estoy haciendo show Eso Ahí está Gracias Carla, pues ese fue el baile sorpresa Que te tenían preparado una canción Un corrido demasiado sangriento Que te tocó de baile sorpresa No te me vayas Carla De la pista Vamos a llamar también a Oscar Que viene siendo tu chambelán principal Vamos a hacer un baile para todos Todos en general Si traigan su pareja No se vengan solas ni solos Para que Oscar baile con la dama Y el caballero baile con Carla Este va a ser un vals familiar Recuerden que si están en esta fiesta Es porque es familia Entonces aquí Desde el DJ y el que barre Hasta el fotógrafo Somos familia Mientras estemos en una fiesta familiar Así que Oscar ¿Dónde está Oscar? Se fue a esconder Quería bailar bien temprano Y ahorita se está escondiendo Vente Oscar Van a bailar Empiezan ustedes dos Después van a venir entrando pareja Por pareja Tú bailas con la dama Y Carla con el caballero Vamos pues Nada más no se me amontonen Y cuando vayan pasando Denle la cara al fotógrafo Para que les tome la foto del recuerdo Véngase, véngase No se me amontonen No les de pena Vamos a empezar con los padrinos de bautismo Véngase Desde México Hasta California Cuenta la cara al fotógrafo inocente a verlo. Siguiente pareja. Los abuelitos de Carla, ¿dónde están los abuelitos? Vénganse. Anímenmelo con un fuerte aplauso a los abuelitos de Carla. Los tíos, ¿dónde están los tíos? Vénganse los tíos. Esos tíos bailadores. Levántelos, levántelos. Anímenlos, anímenlos. Vénganse. inconsciente. Se encuentro con fans. Esas tres eğit Maya. Vénganse los tíos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.